Ha sido invitado el taller de Mosaico a hacer una breve muestra de los procesos que se han, de los trabajos que se han realizado hasta ahora. Bueno, el grupo, los alumnos están muy entusiasmados porque van a mostrar su primera producción, o sea, lo que se ha hecho hasta ahora, que es reproducir una pintura en Mosaico, la mayoría son pinturas y bueno, es un espacio lindo para ir mostrando lo que vamos realizando. La sorpresa fue que alrededor de 20 trabajos vamos a mostrar en el hall del Teatro Municipal antes que actúe el embichadero, este dúo que nos viene a visitar el miércoles en el teatro. ¿Y justamente cómo ha sido ese trabajo, ese primer proceso del taller de Mosaico? Bueno, el taller de Mosaico este año intentamos, el proyecto que presente fue darle un giro y hacer un mosaico más relacionado a lo artístico. Entonces la propuesta era buscar pinturas que cada uno de los alumnos quisiera interpretar en el lenguaje del mosaico y bueno, los resultados han sido muy positivos. Por ese motivo la muestra lleva el nombre de Mosaico a dos manos porque consideramos que la autoría es doble, el autor, el pintor que realizó la obra y un segundo autor que seríamos nosotros los mosaiquistas que intentamos interpretarla con las características que tiene el lenguaje del mosaico.